No es la primera vez. Tiene un departamento de investigación. Ah, eres tú. ¿Qué tal? Son contratistas de seguridad. O sea, no creo que estén investigando la cura para el Alzheimer. No sé qué estarán haciendo, pero el hecho de que se anden con tantos objetivos... No, me largo. ¿En serio? No, me largo.